La región de Tarapacá exhibe un dinamismo creciente en los últimos años gracias a la combinación virtuosa de una serie de factores entre los cuales destaca el comercio internacional, el turismo, la gran minería del cobre y el boom inmobiliario. A mí me llama mucho la atención la calidad de vida acá, es súper buena, es súper rica, el tipo de productos para vivir acá también lo hacen ser súper grato. Así parte el nuevo programa de Iquique Televisión Tarapacá Mi Casa, un nuevo esfuerzo de nuestro canal por abordar una temática de gran interés regional y que después de los terremotos de principios de abril ha adquirido aún mayor notoriedad e importancia. Hoy día en Iquique los catástrofes que han hecho las autoridades, que hizo también la Cámara Chilena en la Construcción, demuestran una realidad que la gente debía tenerla bastante tranquila. Después de este terremoto, que fueron dos terremotos, no hubo ninguna implicancia mayor salvo la respuesta propia de la movilidad que tienen los edificios frente a un movimiento telúrico, pero que no son daños estructurales. El programa combina de una forma atractiva y dinámica diversos aspectos de la actualidad regional con las ofertas de las compañías inmobiliarias, tanto de Iquique como de alto hospicio. En Iquique están muy caros los departamentos, están arriba de 80 millones, y no diferencia mucho con las construcciones y lo que ofrece acá en hospicio. Es como la oportunidad ahora, porque esto debe estar a 50, 8 años más, o mañana ya está a 51. Lo importante es que el cliente vaya con una cotización nuestra, de manera que le puedan hacer una evaluación en relación a un precio real, a un precio concreto. Y con eso el banco lo va a evaluar, y al evaluarlo le va a indicar cuánto es el porcentaje del valor que está cotizando le va a proporcionar el banco. El nuevo programa de Iquique Televisión incorpora la opinión de expertos en el ámbito de la construcción, así como también de especialistas en financiamiento bancario y en seguros para la vivienda. El programa es conducido por Macarena Santo y es realizado por un equipo de profesionales de Iquique Televisión, asegurando un estándar que ha sido reconocido en todas las producciones del canal. El programa Tarapacami Casa tendrá una frecuencia semanal y se estrenará los días sábados a las 15 horas.